El tema que hoy nos convoca es un futuro con libros. Sin duda, una expresión de deseos, un anhelo digno de celebrar. Si cualquier restricción impuesta al ingreso de libros, impedirá al lector argentino el acceso al 87,5% de los títulos que cada año se publican en nuestro idioma, por no mencionarlo editado en otras lenguas. Son los lectores las víctimas, por ellos estamos y por ellos hablamos. No parece ser este un país ganado por el miedo cuando hay 30% más de expositores en esta Feria del Libro. No parece ser este un país donde falta la libertad. Sorprende escuchar algunas intencionadas diatribas en torno a una falta de libertad o en torno a una restricción. No hay un solo libro que esté parado en la aduana, que esté impedido de ingresar. En la segunda década del siglo XXI, un gobierno restrinja, por las razones que sean, la libre circulación de los libros puede parecer peligroso, pero sobre todo es triste. Defendemos con todo orgullo el trabajo argentino, que es el trabajo de nuestros compatriotas, que son los que van a comprar los libros. Por eso esos 25.000 trabajadores de las imprentas, si nosotros podemos seguir imprimiendo como lo estamos haciendo en la Argentina, van a tener más trabajo y van a ir a la librería y van a comprar más libros. Este Estado que llega con libros también llega con escuelas, vamos por 1.800 escuelas en todo el país. Cuando hay distritos aventajados en el PBI que no construyen una, por supuesto que nos encantan los libros en inglés, en alemán. Por supuesto que le damos la bienvenida al conocimiento del mundo, como ha quedado expuesto, porque hemos estado en la Feria de Frankfurt y estamos en todos los foros internacionales, porque no nos hemos caído del mundo, porque defendemos con dignidad los derechos de todos los argentinos.